Bueno amigos, soy un sonogido y buena gente, como ven estamos en un nuevo capitulo, en un nuevo episodio Y gente, volvemos con un poco mas de zombie catchers Que bueno, como ven estamos cada vez mas cerca de ascender de rango Y bueno, tambien ya vamos para el nivel 41 gente Asi que sin perder el tiempo y para ver que mas necesitamos hacer para el nivel 42 Pues bueno, podemos mejorar los caramelos A ver, tenemos que vender esos productos, vender de estos, ok Estos los empezamos una vez, vamos a ver si nos alcanza el dinero Para mejorar esto, ok, 30 mil 40 mil que tal, eh, 40 mil Bueno, no se que tan bueno sea esto Nos falta un zombie de esos, asi que Tenemos que vender esos productos Ah, bueno, yo según ahi pensando que si lo queria mejorar Ni siquiera me alcanza, ok Pues yo creo que vamos a ir primero por este A cazar a este Y de ahi mover el drone A intentar cazar de los otros Porque necesitamos zombies de los nuevos Ya casi no es de los viejitos, ok Nuestro arpón esta medio chapilla, no Necesito ya empezar a buscar un mejor arpón Necesito enviar a alguien que Que vaya a buscar mejores arpones Y a ver, esperemos a que salga ese zombie Se asusto A ver, ahi y un poquitin mas Y ahi esta Que yo creo que aqui Pues si hacemos nuestra caceria perfecta Sin ningun problema Pero bueno, ok Ok, me alcanzo a dar Ok, bendito verde, bendito verde Ok, y ahi, bueno Pues ya, porque me desesperaste un poco Que a ver, no puse la misión A ver si no, a ver, espero que en la misión No me hayan puesto caza zombies verdes No, porque casi casi Lo que hago es así como No, maldición, esa era la misión Me voy a ir al kiosco A ver, la misión dice que es Cazar zombies grandes Tres zombies grandes De nuestros favoritos Pero bueno, como les digo Este drone lo voy a mover a la nieve Porque necesitamos de estos zombies Osea, necesitamos los Ok, nos vamos con pistola Tesla Ok, vamos muy bien Necesitamos los zombies que salen Como con un lobo Entonces le damos para Ah, ok, según yo puse acá el cerebro Quería poner esto Mmm, que tan grande está hacia acá Entonces yo creo que si va a ser mejor Hacia allá O como ven ustedes Eh, ok Mejor tres Bueno, que aventamos una trampa ahí Y bueno, nos vamos Nos vamos para aquí Quitamos nuestra trampa Miren, no salió ninguno De los que queríamos Ok, bueno Yo diría que se gastó un poquito A lo tonto esa trampa Pero bueno Miren este zombie Ok, no está saliendo ningún zombie De los que necesitamos Eso obviamente es malo A ver, voy a poner la trampa acá Ya saben que eso es como por seguridad Gente, más que nada Para intentar conseguir Nuestra cacería perfecta Atrapado No, 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 no Ese tipo salió Ok, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ok, ok Ya tenemos uno de los que sí necesitamos Y bueno Cacería perfecta, gente Sale justo cuando estoy enfrente de él No nos ha salido ningún zombie gigante Pero bueno Igual Ya vamos a poder empezar Ya vamos a poder Poner O bueno, no sé Poder empezar a poner No sé cómo se diga Aquí Porque pues esto es para la misión Necesitamos vender esos productos Con una vez que lo pongamos Estaría completo Y necesitamos poner varias veces Este amarillo Así que a ver Vamos a esperar esos minutitos Que bueno Igual ya saben Cuando grabo zombie catcher Activo la ventanita esta Para por si necesito Pausar o algo así el video En lo que tenemos que esperar Pues bueno Más o menos así funciona Gente Ahora vamos a poner Un zombie Zombie helado Ahí Vamos a poner un suscriptor Porque un suscriptor Siempre se los digo Que se llama como zombie helado Y ahí bueno Ahí vamos ya a la mitad Solo falta que se vendan Ahora en lo que se llenan Estos drones Vámonos a la cacería En la playa Que bueno La playa igual Es bastante complicado Así que vamos a ver Qué tal nos va Y más porque hay muchos espacios Lo que más odio De la playa Es que hay como muchos espacios Ok Le damos para acá Esperemos que sea Un zombie facilito No Ok 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 Si llegó No Ok Se alcanzó a bajar su tabla Esperemos que no se suicide Se suicidó Ok Ok Eso es lo que no me agrada O sea ¿Por qué se suicidan? ¿Qué pasa por su cabeza? Ok Los zombies grandes Nunca te dejan cazar al otro No, no, no Ok Se no se suicidó Que suba de nuevo su tabla Ahí está Bueno pues 4 de 4 Bueno 4 de 5 Estuvimos cerca de la cacería perfecta Pero al menos Hay que verlo Bueno gente Nos dieron uno de plutonio Y estamos cada vez más cerca De conseguir lo otro Pero bueno gente Voy a pausar el video Ya saben que esto funciona Si ustedes van a ver Una pausa de un segundo Y yo pues de un buen de minutos Así que ahorita regresamos Bueno gente Después de estar esperando Un buen Un buen de tiempo Estamos a solo un minuto Bueno ustedes solo van a tener Que esperar un minuto En lo que les cuento Que hoy pienso abrir el servidor De su Rival Simulator Jugar un rato con ustedes Bueno Que no se cuando ven este video Pero ahorita cuando estoy grabando este Pues ya tengo 3 capítulos De su Rival Simulator Que bueno ya me empezaron a preguntar Los pocos que hay en Discord Que pues cuando pienso sacar los capítulos Les dije ok Espero que Ah miren este es el zombie Que necesitamos El zombie caramelo Les dije que esperaba sacarlos El día de hoy Que bueno esa era mi expectativa Que me falta hacer la miniatura Pero mi internet Ahora no es que esté subiendo videos Sino mi internet está Está mal eh O sea no Nada bueno Nada bueno Que bueno los zombies gratis Quien sabe que Eh yo necesito Ya que pasen esos 8 segundos Que bueno Se me pasó un poquito rápido el tiempo No se ustedes Podría pagar ese de plutonio Pero ahora ya empiezo a valorar Cada vez más el plutonio Porque pues Cuesta 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 el plutonio Miren Si hubiera juntado ya Todo lo que gasté de plutonio Ahorita ya estuviera comprando Mi último drone Ok Esperamos ese lobito Y pum Ok lobo Lobo bendito Lobo bendito Yo creo que voy a poner la trampa aquí Activo la pistola Tesla Y miren Podría ser una cacería por 3 Así que vamos a ver Lo activamos Y se los dejamos ir Ok Me alcanzan a turdir Pero pues creo que de nada le sirvió Todavía tenemos una bala de pistola Tesla Así que eso es bueno Que miren aquí Voy a ver que tal Este zombie Espero que sea uno medio Ok Así Así puedo tener otra vez Esta trampa de acá La voy a dejar Para los otros dos zombies Que creo que ya son los últimos Ok Así que le ponemos 3 Y hay que jueguen un rato Que jueguen Ok No nos salió ninguno De los que necesitamos Ok Ahí me voy un poco decepcionado Así que bueno Ahí les aventamos la pistola Tesla Y pues ya saben que la pistola Tesla Hace Hace magia Gente Hace magia Pueden ser 8 Si los tienes en fila Mira Esos 8 Te van Se van para tu kiosque Así que bueno No conseguí ninguno De los zombies Que necesitamos Gente Eso es bastante malo La verdad Que es bastante Bastante malo Solo hemos ascendido un nivel O sea Necesito esperar otra vez Vean Tengo que esperar 14 minutos En total 28 minutos Gente Eso No me agrada No me agrada Para nada Pero pues nada gente Entonces los veo en 28 minutos Para ya tener Esos dos drones Bueno gente Regresamos Ya vamos a poder ir De cacería Que a ver Espero De verdad espero Conseguir esos zombies Lo más rápido posible Es que de verdad O sea Ya quiero que esos Ojalá y aquí hayan Dos de esos Además te voy a preparar Mi pistola Tesla Ok no Pues bueno Este si va a valer la pena Porque si no Se nos podría escapar Porque vean Aquí se podría haber suicidado Entonces me voy a la segura De verdad que espero Ya que me salga algún zombie De los que estoy buscando Gente Es que si no No vamos a poder ascender De misión O sea Nos vamos a quedar aquí Estancados Y solo por Que no Ah ok ahí va uno Ahí va Ah no ese no es Ese no es Se parecía bastante Bueno al menos Nos dieron plutonio Y ya eso nos acerca Un poco más A nuestro Comparar nuestro cuarto drone Ojalá que aquí salga uno No Pues bueno Mala suerte he tenido La verdad También no soy el sujeto Con mejor suerte En el mundo Pero Siento que He tenido mejor suerte En otras veces Y así Ah que coraje Que coraje Que coraje Pues bueno Nos vamos de cacería acá Vamos a ver que tal Nos va en la playa Al menos A ver A hacer otra cacería Perfecta Porque pues ya estamos Cada vez más cerca De conseguir esos Ok Bueno ahí cazamos a esa Ahí Ok las alcancé a cazar Y miren que me aturdió El alacrancito este Bueno eso al menos Es un indicio De que no andamos Tan mal Ok no 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 quiero que se me escape Mi zombie gigante Por tu culpa Ok Ahí ya Estamos a punto De completar la misión Se imaginan Que saliera otro zombie gigante Eso se ve muy rara A la vez Y faltan 21 minutos Para que acabe la misión Así que Bueno Ya vamos avanzando Nos faltan Que nos faltan 80 Nos faltan 13 De plutonio gente Para comprar el cuarto Drone Atrapa zombies Díganme que eso No es genial gente O sea ustedes Díganme que eso No es genial Pero a ver Lo que a mi me importa Realmente Pues es intentar Conseguir A este A este zombie A ver Cuanto tendríamos Que pagar 7 Ok Es que 7 Es bastante O sea 7 Me ha costado Bastante conseguirlo Y más porque Ya estamos a nada De comprar Nuestro cuarto Drone Gente Nuestro cuarto Drone O sea no No es poco A ver voy a empezar A vender uno Que otro Ay no Pero tengo bien Poquitos de este No había visto eso Voy a ver los que tenga Más Y empezar a venderlos Para empezar a juntar Un poco de dinerito Porque bueno El dinerito Nunca va a estar de más Verdad En la vida Gente el dinero Nunca va a estar de más Si tienes mucho Pero alguien te ofrece Un poquito más Te lo regala O hasta te ofrece Que trabajes un poco Yo nunca le diría Que no Así que bueno A ver Que ya empezamos A vender un poquito De esto De esto A ver Tenemos bastantes De los de aquí abajo Que miren Bastante Por decirlo así Porque bueno 34 si es algo Pero pues tampoco Es la gran cosa Que a ver También para mejorar O sea Vean esto 40 mil Ni siquiera tenemos 40 mil pesos Gente Y a ver Ahorita ya les avisé Por discord Quien anda ready Quien puede jugar Un poco de Su rival simulator Pero ya una Solo una persona Me respondió Que es un suscriptor Que se llama titán Bueno hasta en youtube Aparece como titán Y me dijo que pues El no podía Ahora mismo Y fue como de Ok nadie más respondió Entonces pues jugamos Más tarde O juego mañana La verdad no estoy seguro No les puedo asegurar Nada Así que bueno Vamos a ver Ya cuánto Ok 5 Nos dice que 5 De plutonio Ok tal vez cuando sean 4 Bueno Ah no 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 Bueno ya A ver Podemos esperar 49 segundos Más gente Yo creo que si podemos Esperar 49 segundos Más Es que ni siquiera Me ha salido Un zombie de estos Para Empezar a ponerlo 40 mil A ver Mejorar Todas las piezas Recogidas Valor de producto Unitario Tamaño de lote Ok Esperamos ya Solo 26 segunditos Esperamos solo 26 segunditos A ver que les puedo contar Gente ahorita me voy a poner A grabar un poquito De mortal combat Porque Ya hay un nuevo Bueno hubo un nuevo Desafío pero Era ya de un personaje Que ya tenemos Entonces Tampoco de eso se trata No Yo grabo los desafíos Pues de personajes Que realmente no tenemos Ahorita creo que es De Shino El hostificador Shino Algo así se llama Que bueno Vean ahí Ya Y estaríamos a 4 Así que Gente pongan Chonguitos Y esperemos que nos toque Pues algún Zombie Les hablo de esos que vienen Como con el lobo Ya se los enseñe Creo que se llama Zombie Caramelo Pues vamos a ver Que tal nos va A ver si sale alguno Muy complicado Acá Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va uno Ahí va uno Ahí va uno Ahí va uno No 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 te suicides Se imaginan que se hubiera Suicidado No gente Me desesperé Que hasta aventé Aventé aquí la red Sin miedo Sin miedo a nada Ok bueno No capturé a este Que se podría decir Como es el más Es el como más Difficilito Porque pues trae Ok Se me olvidó Olvidado que había puesto La trampa ahí Pues bueno Al menos vamos a sacar Una cacería perfecta Aquí Que bueno Acabo de poner Mi trampa ahí Entonces nos damos La vuelta mejor Asegurando esto Ahí está gente Pues bueno Al menos una cacería Perfecta Nos van a dar Tal vez uno de plutonio Porque juntamos Ya saben que cada vez Que juntas ciertos Zombies que atrapas Pues te dan uno de plutonio Juntamos al menos Un zombie Que bueno Ojalá Hubieran sido los dos Pero Ok Tal vez no avanzamos mucho En este video gente De verdad que lo intenté Hasta Les cuento que borré Bueno no lo borré Lo pausé Que era lo que no quería Bueno o sea Lo terminé Como decirlo Ya no puedo seguir grabando Entonces voy a tener que editar Estos dos Juntarlos Pero pues nada gente Espero que lo ideal Les haya gustado Ya saben que si fue así Le pueden dejar un like Un comentario Suscribirse Pásense por el canal A ver si algún otro Algún otro juego Les gusta Y pues nada gente Yo creo que lo estaríamos Dejando hasta aquí Y pues espero verlos En los siguientes videos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!